El Gobierno del Estado ha cubierto en un 99% los adeudos que dejó la pasada administración por conceptos de salarios y prestaciones de fin de año con trabajadores jubilados y pensionados, señaló Marcos Rosendo Medina Filigrana, secretario de Gobierno. Indicó que se cumplió con el pago de la primera quincena de enero a todos los trabajadores del Estado. Estamos no solamente cumpliendo nuestras obligaciones con todos los trabajadores del Estado de pagar en tiempo informe a la quincena, sino que estamos en condiciones de decir que ya también se está cumpliendo con los jubilados del ICET, que era un pendiente que se tenía. Ya desde la mañana quedó finiquitado ese asunto. La información que tengo es que estamos a un 98-99%. Por otra parte, precisó que el Ejército Mexicano, acompañado con personal de la Secretaría de Seguridad, Pública y la Policía Federal, realiza un recorrido por varias zonas del Estado para reforzar la seguridad. Es un trabajo coordinado que se está haciendo en varios municipios del Estado, no es particular. De hecho, hasta ahora empiezan ustedes a notarlo aquí en la capital del Estado, pero si platican con ciudadanos de otros municipios, verán que hay una presencia desde hace ya varios días. Son parte de los esquemas que se está haciendo a nivel federal en todo el país. de regionalizar el país y que haya presencia mixta de diversos cuerpos, a la espera de que el Congreso de la Unión pueda ya dar paso a que haya una Guardia Nacional. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.